La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Muy fuerte! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 ¿Quieres ponerte aquí, Armando? Ahí, ahí. Cuidado. Hay una falla. ¿A quién se le ocurre poner una falla aquí? A ver, el pecesito lo vean para atrás. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Sarampeones! ¡Oye, oye! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Campiones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campiones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Esposición! ¡No, no, 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 no! ¡Esposición! ¡No, no, 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 no! ¡Esposición! ¡No, no, 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 no! ¡Esposición! Gracias por ver el video.